Genito Araúz, fiesta de Isaías Concepción a Jardín, Don Chévole Río Benavista de Coloma, la fama TV, la fiona típica, décimas y acordeón en vivo, en la controversia de la agilidad mental, donde el trovador demuestra el conocimiento de rima métrica y vecía, ya vamos al escenario, al brujo del pendejo, son y más delgado, décimas y acordeón en el mundo TV. Muchas gracias mi hermano, hombre Junior Madrid hombre, saludos hermanos. Y mi vida, yo me voy con ella mi vida, yo me voy mañana. Todavía no me han tachado, todavía no me han tachado en la escuela del folclor, yo soy un conocedor en los versos improvisados. Se debe tener cuidado, yo levanté la bandera, la gente me considera, y que serva como ejemplo, porque sigo siendo un templo en tardes de cantadera. En tardes de cantadera en una improvisación, pero yo vine a Colón para pelear con cualquiera. Yo le canto a mi manera, yo le canto a mi manera, escucha lo que le digo, siempre le brindo testigo, porque yo canto bonito, seleccionen el más bullerito, pa' que se enfrasque conmigo. Si yo amaneciera con mi compañera, si yo amaneciera junto con mi compañera. En la fiesta de Isaías, en la fiesta de Isaías, aquí en Jardín, don Chevo, un buen recuerdo me llevo, hoy para la tierra mía. Vine a hacerle compañía a Nicanor, que es preparado, otro que está a mi lado, ese Roberto Miranda, yo soy el cantor que manda a don Aníbal Delgado. Hoy a la zambita bella, mañana me voy con ella. En décimas de Pinel, yo te pondré hoy de ejemplo, que tú sí serás un templo, y yo quien predica en él. Yo no me salgo del riel, cuando disparo la rima, nunca pierdo la autoestima, este verso y no se enrede, es que el miedo por ustedes, se bajó de la tarima. Y mi vida, yo me voy con ella, mi vida, yo me voy mañana. No hable de Bullerito, no hable de Bullerito, no me venga con su idea, si hablamos de pelea, usted pelea muy poquito. Para que sepas, negrito, yo tengo la sensatez, si me preguntan por qué, yo si soy preciso y fiel, yo soy el timonel, para ganarle a los tres. ¿Qué le pasa a mi paisano? ¿Qué le pasa a mi paisano? Que no venga con mentiras, dice que es de Capira, y no aguanta el mano a mano. Yo me levanté temprano, yo sí conozco el postor, le doy gracias al creador, que yo soy de buena fe, y lo amasan a los tres, y no sale un Nicanor. ¿Qué te pasa, Nicanor, en la fiesta de Isaías, que cantando la poesía, tú vas del mal en peor? Y le digo a este señor, déjate de soquetar, ahora que me encuentro acá, estás dañando el programa, esta es la primera dama del alcalde de Sonar. Del alcalde de Sonar, no sé lo que piensas tú, ni que sirve pa' vender guanduida y pa' baju pa' maná. Miranda levantará el beso sin ser perplejo, es que yo no soy conejo, al momento de bersear, hoy los haré recordar cuando cantaban parejo. Y mi vida, yo me voy con ella, mi vida, yo me voy mañana. Qué bonita cantadera, me trataste de mujer, pero yo tengo el poder para ganarme a cualquiera. Desde frontera, frontera, la gracia le doy a Dios, la noticia se corrió, y grábeselo en sus sienes, ese sombrero que tiene Martinelli te lo dio. Polica, ¿dónde estoy hablando? Polica, ¿dónde estoy hablando? Polica, ¿dónde estoy hablando? Política, no estoy hablando, ¿qué le pasa a mi compadre? Aunque mucho no le escuadre, aquí yo sí estoy cantando. La gente te está mirando, yo sí tengo melodía, yo no canto fantasía, yo soy un profesional, pero no tengo rival en la fiesta de Isaías. Este voto con carrizo, este voto con carrizo porque era PRD, por eso es que se le ve, hoy rodando por el piso. Este verso lo improviso y la guitarra sonó, el público me observó, yo mantengo mi renombre, me puede ganar un hombre, pero un enanito no. Vaya la zambita bella, mañana me voy contigo. Yo se los puedo expresar a los tres cantores viejos, yo vine a cantar parejo, no de política hablar. Yo he podido demostrar que tengo improvisación, observe la grabación de este grande juglar, hoy me doy a respetar en fiesta de Concepción. Y mi vida, yo me voy con ella, mi vida, yo me voy mañana. Puedo ser un enanito, puedo ser un enanito, las gracias le doy a Dios, Perutano se encontró en Colón, Ajiconguito. Nuevamente le repito, yo soy Aníbal Delgado, en los versos improvisados, yo gozo de rectitud, chupa medias como tú, no los quiero a mi lado. La gente quiere pelear, la gente quiere pelear, yo no pregunto por qué, yo no soy ni un mala fe, solo vine aquí a cantar. Yo te voy a demostrar, yo te voy a demostrar, está buena la cantadera, brinquizarte lo moquiera, Concepción te voy a pedir, si el otro año vuelvo a venir, no me traigan checherera. Si yo amaneciera con mi compañera, si yo amaneciera junto con mi compañera, El Brujo del Pedregoso, El Brujo del Pedregoso, que ya me viva Delgado, es un cantor preparado, porque además es famoso. Nicanor con gran reposo, que también se encuentra aquí, le digo, no frenesí, en décima de espinel, un aplauso para él, para ustedes y para mí. Terminando el contrapunto, Terminando el contrapunto, frente a tres grandes proezas, estos peleando bajezas, y ellos comiendo juntos. Este ha sido el buen punto, de las rimas que se ofrecen, porque pozos no padecen, del verso para cantar, un aplauso es de dar, que ustedes se lo merecen. ¡Gracias!